La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El presidente Maduro quiere hacer un cambio, un golpe de timón, sin el apoyo de nosotros como pueblo popular. Eso no se va a hacer posible. Nosotros somos los actores acá responsables de ayudarlo a él y darle el máximo apoyo para que esto sea posible. Nosotros rotundamente apoyamos lo que diga nuestro presidente. No queremos eso, que aquella persona no funcione en aquel ministerio, lo mandamos para este y así sucesivamente, porque estamos reutilizando personas que no hacen el trabajo. Entonces ya las bases estamos cansadas. Ya es hora de que se escuchen las bases. Y más en un punto tan importante como es el sistema campesino, ya que nuestro pueblo, que fue afectado por esta guerra económica, nuestro pueblo tiene hambre. Entonces nosotros que debemos darle comida, sembrar, utilizar tierra. Entonces este es un llamado a un despertar. Debemos de tomar una conciencia. De una lucha que les decía juega. Lucha camarada de que nos vamos a vallar. Entonces vienen unos funcionarios que nos ponen los buses ahí y la reunión es para allá cuando ya se está reuniendo. ¿Cómo trabajan estos desgraciados? Porque la intención no era que tampoco fuera gran cantidad hoy, sino hacer llegar un mensaje de alerta a las comunas campesinas, y eso a las comunas urbanas, a los frentes, a los movimientos, a los colectivos campesinos, a todo ese conglomerado campesino, que hoy por hoy nuevamente le dio un apoyo contundente a lo que es la revolución, porque gran parte, por no decir todo, un 95% de las zonas rurales nuevamente le dimos ese apoyo en el voto a la revolución. Pocero elegido por las bases, por la base campesina el 27 de octubre del 2014. Y fuimos juramentados, todo este equipo de trabajo que está acá, por el presidente Maduro, Nicolás Maduro, el 3 de diciembre. Y bueno, estamos aquí, 2014, estamos aquí dando la batalla, lamentablemente se nos ha boicoteado y usurpado la vocería campesina por algunos funcionarios de instituciones. Estamos haciendo esta denuncia porque en Caracas hoy, mientras estábamos nosotros con esta toma pacífica aquí, apoyando al presidente Maduro, hubo una reunión en cuarto piso con el ministro Iván Gil, donde él está ratificando que los voceros que van a entrar a entregar el documento y hablar por la vocería campesina, es Jesús Pérez, que todos saben que es coordinador de Fonda Regional Lara, y él pertenece a la corriente de Gira Jara del estado de Yaracuy. Y por lo tal, estamos denunciando que nosotros no queremos más la injerencia de estos funcionarios dentro del Consejo Presidencial Campesino, porque no son voceros electos por la base. Él es un funcionario que tiene escasamente 20 días que estará ejerciendo como coordinador de Fonda, y bueno, ahora se tiene la tarea de que va a hablar por los campesinos, donde en realidad no es vocero presidencial campesino. Los voceros estamos aquí, los que estamos aquí legalmente constituidos por la base, conjuntamente con todos estos productores que están aquí acompañándonos hoy, y darle la gracia también a todo el sector campesino, por apoyarnos hoy en esta toma pacífica en pro de armar y seguir armando y dándole fuerza a la revolución, con nuestro comandante Nicolás Maduro al frente, que tiene un total apoyo de toda la vocería campesina, pero presidente, le estamos pidiendo desde acá, desde Lara, de que usted rectifique y haga lo que tenga que hacer, y cuente con el pueblo campesino, tomándonos en cuenta nosotros como voceros presidencial campesinos, y a todos los productores campesinos del estado Lara, conjuntamente con los voceros de la comuna, que son comunas productivas, comunas agrícolas, que estamos enlazados de la mano para trabajar y construir este nuevo tiempo de la revolución. Aquí estamos todos rodillas en tierra. ¡Aquí Dios Chávez! ¡Viva! ¡Maduro, aguanta que el pueblo se levanta! ¡Maduro, aguanta que el pueblo se levanta! ¡Maduro, aguanta que el pueblo se levanta! ¡Viva! 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 Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba Aquí habla el pueblo.